con el reporte meteorológico, lo relevante a nivel del país. Precipitaciones que se reportan hacia el noroeste de la República Mexicana y esto por el paso de este frente frío y también precipitaciones de manera dispersa hacia el sur y sureste del país en las próximas horas aquí en la región. No es el caso de precipitaciones. Esta mañana la arrancamos con este ambiente fresco, 18 grados, con un cielo parcialmente nublado, pero durante la tarde remonta la temperatura hasta los 31 grados, dominando este ambiente cálido con un cielo parcialmente soleado. Hidrátese muy bien, también es muy importante usar protector solar. Durante esta noche concluimos la jornada con este ambiente agradable y 23 grados de temperatura, así que ya sabe, en esta Semana Santa a prepararnos, hidratarnos muy bien, usar protector solar es muy importante. Durante este lunes, en este arranque de semana, mínima de 17, máxima a los 32 grados, dominando este ambiente cálido o caluroso durante el martes, miércoles, ambiente muy seco, sin precipitaciones, temperaturas frescas durante la mañana de 15 grados y las máximas entre los 28, 30 grados. Y esto continúa para el próximo jueves, viernes, temperaturas máximas que se tornan entre los 29, 32 grados. Hacia el norte del estado de Nuevo León, también el mismo panorama, el cielo parcialmente soleado, fresco temprano de 16, 18 grados y las máximas remontan entre los 31, 33 grados para que lo considere. En caso de Sabina Sidalgo, este domingo, mínima de 17, máxima a los 31 grados, cielo parcialmente soleado, sin pronóstico de lluvia durante la jornada y va incrementando estas temperaturas para este arranque de semana hasta los 32 grados. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también el cielo parcialmente soleado, también fresco temprano, temperaturas mínimas de 16, 18 grados. Destacamos Galeana con esos 11 grados, ya durante la tarde se torna entre 28, 30, 32 grados. Hacia puntos de Linares, mínima de 17, máxima a los 32 grados, también dominando este ambiente cálido o caluroso con cielo parcialmente soleado. Durante este arranque de semana, 33 grados la temperatura máxima y en cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna llena y entra ese próximo lunes 25 de marzo a la 1 horas. Es el reporte del tiempo, continuamos con más.